Quiero agradecer infinitamente al Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez la honrosa distinción que me hizo al participar en esta Administración Estatal. Ha sido un privilegio trabajar a su lado con un equipo de profesionales con metas y programas plenamente definidos, siempre con un objetivo mayor, el bienestar de las familias guanajuatenses y sobre todo, especialmente, las que más lo necesitan. Me retiro satisfecho, señor Gobernador, de haber brindado mi máximo esfuerzo y con la certeza de que Guanajuato continuará por el camino de la eficiencia en el desarrollo social y humano. Me retiro lleno de gratitud por todo el respaldo de usted, señor Gobernador, para llevar adelante con oportunidad las tareas que demanda el desarrollo social. Trabajar en favor de los guanajuatenses siempre será mi compromiso. Durante mi vida personal, familiar y profesional, la política con transparencia y honestidad ha sido y será mi vocación y será mi destino. Por ello, señor Gobernador, gracias por permitirme estar al frente de esta Secretaría. Gracias a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos. Gracias a todos los que colaboraron en esta Secretaría, que han hecho de ella una de las Secretarías que entrega excelentes resultados a los guanajuatenses. Gracias, Gobernador. Deseo todo el éxito en un cierre que no tengo la menor duda que será exitoso y de bien para todos los guanajuatenses. Mil gracias y estaremos siempre solos.